¡Solo un maldito espectáculo, Paolo! Nos enfocaremos en el demo. El primo de Javier en libre expresión nos dará un contrato yankee. ¡Uh! ¡Un contrato de grabación yankee! ¡Claro! ¡Nuestra salvación! ¿Qué sucede? Al fin tenemos un espectáculo desde que nos fuimos de Esperanza y Paolo no quiere hacerlo. ¿Por qué? Marquesa nos matará. ¡Pero pinté el loco por todos lados! No, yo lo hice. Y me robé una cebra. Y maté por ese loco sacerdote. Deben hacer el concierto. ¿Sacerdote? Una canción. Nada más. ¡Ay, mi amor! Quiero hacerte el amor ahora, pero hay que prepararnos. ¡Empaca todo, bebé! ¿Dani? Me encanta que estés diciendo tu verdad así. ¿Qué pasa, bicho? Tendremos que limpiar la propaganda de Marquesa si queremos instalar nuestro equipo. ¿Y por tendremos? Digo, tendrás. O tendrás y un poco tendremos. O sea, los dos. Entiendo. Esparzamos la verdad. Vamos, Soluso. Oye. ¿Alguien me quiere ayudar? ¡Oh! Bueno. Bueno. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guave! ¡Vamos! ¡Con calma! ¡Así! ¡Arre! ¡Arre! ¡ HIS virgen! ¡Sal es! ¡Arre! ¡Arre! Bicho, estoy en la Villa de María. ¿Estás aquí? Sí, sí. Falta poco, güey, pero... ¿hay soldados? Por supuesto. Es la maldita casa de Marquesa. Cierto, cierto. Llegaré un poco más tarde. Relájate. No quedará ni un solo soldado cuando llegues. ¡Ve, Oluso! ¡Ve! ¡Oluso! ¡Aquí! Un oficial. Nuestro presidente quiere gracias por trabajar duro con él para reconstruir el paraíso. ¡Aquí! 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 No hay nada! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí estoy oluso! Los ciudadanos que reporten actividad de libertad serán recompensados. Protejan a Yara para ustedes mismos y para los demás Yaranos verdaderos. ¡Hijo mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Muévete, chica! ¡Vamos! ¡Ven aquí, Oluso! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está la antena! ¡Bicho! ¡Ya está el equipo! ¡Ya está el equipo! ¡Súbrele cenario en el pecho! ¡Hora de dejar todo listo! ¡Ya casi, Dani! Cojones, qué real. ¿Dónde está en Paolo Italia? Te ves horrible. Siempre me pasa. Siempre me pasa antes del show. Al fin. Verdad sobre todo. 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 Falla, porque en la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla, somos los yaranos. Tú sabes que no se desmaya. Pasa la raya, pero es un pueblo que arde metiendo la gaya. Joe me estralla. Quiero que todos salgamos con cuños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa. Este día llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando... Fuera Castillo. Fuera Marquesa. Fuera el paraíso. Que se vayan al diablo. No pararemos, ¿me escuchas? No pararemos. Yara será libre. Dani, protege el equipo. Los soldados intentarán acabar con la transmisión. Si dañan el equipo, acabarán con Radio Libertad. No. No dejaré que esto pase. Este día llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando la atención como ahora todos. Nos escucha de guerrilla Radio. Seguimos escuchando y sacándolas del caño. Yo falla porque en la calle te dice que viene batalla. No tenemos miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla, somos los yaranos. Tú sabes que no se desmaya. Yo no la talla. ¡Viva el amor! ¡Deja de meterme en la cara! ¡Como estalla! ¡Con rabatazos! ¡Y tiranía! ¡Esta rebeldía expulsa! ¡Y la convuelta en poesía! ¡No se nos atanza! ¡De repente ya están de fría! ¡Masacrando a todas las mentes que están vacías! ¡Ey! ¡Dime! ¡Tú eres un verdadero llarano! ¡No creo porque no! ¡Se te siente el lado humano! ¡Gusano! ¡Yukle seguramente es tu hermano! ¡Justifican sus horribles acciones con lo mundano! ¡Con guerrilla! ¡Desterraremos la cultura! ¡Si quieren, salganos del Ministerio de Cultura! ¡No tenemos miedo! ¡Le decimos foquio a tu ataduras! ¡Porque Clara será libre de tu mente! ¡Sin cordura! ¡Sé que lo que mereces! ¡Tú en la frente! ¡Yo solamente quiero mucho paz para mi gente! ¡Amor! ¡Lo que necesitamos es amor! ¡No creo en María Marquésia! ¡Menos en ese doctor! ¡Por favor! ¡Duele ver como el que entraba no salía! ¡Ve como moría! ¡Y justamente eso dolía! ¡La devolución hoy vale! ¡Porque antes no valía! ¡Resistente! ¡Me presento! ¡Es Paolo! ¡Y yo talía! ¡Ay! ¡Destruina! ¡Ya te va contra Castillo! ¡Ay! ¡Destruina! ¡La revolución encarnó! ¡Ay! ¡Destruina! ¡Quiero tu sangre en mis manos! ¡Ay! ¡Destruina! ¡Tu poder dio despedazos! ¡Uf! ¡Quiero que todos salgamos con puños arriba! ¡Quiero que todos apoyen esta iniciativa! ¡Este día llegan respuestas definitivas! ¡Solestiva! ¡Sigamos con la fuerza positiva! ¡Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio! ¡Por eso seguimos tomando la lucha diario para todos! ¡Los escucha de guerrilla radio! ¡Seguimos destruyendo y sacando al adversario! ¡Yo falla! ¡Porque en la calle se dice que viene batalla! ¡No tenemos miedo! ¡Mi gente no falla! ¡Tú sabes que seguimos dando la talla! ¡Hey, canalla! ¡Sigamos con la calle se dice que viene batalla! ¡Sigamos con la raya! ¡Viva en un pueblo que arde metiéndole en raya! ¡Yo mi canalla! ¡Corta pa' plazo tu tiranía! ¡Está rebeldía! ¡Espulso y convierto en poesía! ¡No encima o patán se va! ¡Servente que hace el resquía! ¡Fastanzando a todas las mentes que están vacías! ¡Ay! ¡Destruina! ¡La lleva a contra Castillo! ¡Ay! ¡Destruina! ¡Ay! ¡Destruina! ¡La revolución e Incarlo! ¡Ay! ¡Destruina! ¡Quiero tu sangre en mis manos! ¡Ay! ¡Destruina! ¡Tu poder yo despedazo! ¡Ay! ¡Destruina! ¡La lleva a contra Castillo! ¡Ay! ¡Destruina! ¡La revolución en Incarlo! ¡Ay! ¡Destruina! ¡Quiero tu sangre en mis manos! ¡Ay! ¡Destruina! ¡Tu poder yo despedazo! ¡Lo hicimos! ¡Fue el mejor concierto! ¡Espera! ¿Dalia sigue en el micrófono? ¿Qué? ¡Otra! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Libres los claranos! ¡Dani! ¡Los coman mierdas! ¡Tienen un tanque! ¡Ah, mierda! ¡Abajo la dictadura! ¡Mierda! ¡Dano! ¡Ah, mierda! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Ay, Petruyara! ¡Quiero tu sangre en mis manos! ¡Ay, Petruyara! ¡Tu poder yo despedazo! ¡Ay, Petruyara! ¡La que va contra Castillo! ¡Ay, Petruyara! ¡La revolución encarnó! ¡Ay, Petruyara! ¡Quiero tu sangre en mis manos! ¡Ay, Petruyara! ¡Tu poder yo despedazo! ¡Oye, Dani! ¿Qué te parece si terminamos la presentación con un estallido? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, carajo! ¿Te gustó eso, Yara? ¡Máximas matanzas te darán más! ¡Nadie, ni Castillo ni Marquesa, podrá callarnos! ¡Hagámoslo otra vez! ¡Ya se acabó! ¿De qué hablas, Paolo? ¡Tu punto quedó claro con Marquesa! ¡No tenemos miedo! ¡Mi gente no falla! ¿Así que le hiciste creer que es fuerte como libertad? ¿Debería huir a Estados Unidos como cobarde? ¡Carajo, Talia! ¡Podemos tener una vida aquí! ¡Oh, sí! ¡Sonreiremos mientras limpiamos mierda ajena! ¿Sonreiremos si dicen que volvamos de donde vinimos? ¡No nos quieren, Paolo! ¡Mi vida está aquí! ¡Luchando con libertad! ¿Libertad? ¡Ah! Solo le interesa a nuestros fanáticos. ¿Crees que Clara García se preocupa por ti, por mí o Dani? Oye, cálmate. Ahora estás en contra de libertad. Después de todo lo que pasaste, la cirugía es tu familia. ¡Mis cirugías! ¡Mi familia! ¡No la tuya! ¡Esta no es mi guerra! Cuando esto termine, voy a tener que seguir luchando. Parece que olvidas que soy una persona trans que vive en Yara. Así que no hables como si supieras lo que se siente. ¿Un hombre de verdad no huye? ¡Suerte! ¿Estarán bien? ¿Estarán bien? No lo creo, mi amigo. Señora Tilly, me temo que solo tenga unos minutos. ¡Hagámoslo ya! ¿Pasas mucho tiempo con tu padre? Sí. Es un gran maestro. ¿Y tu madre? ¿Qué clase de tontería es esta, María? Es el estilo americano. Hablemos del viviro. Un tratamiento para el cáncer que alarga millones de vidas en el mundo, excepto en Estados Unidos. Mi padre está en etapa cuatro. Dígame por qué nos hace esperar. Es propio de ustedes exigir lo que no les pertenece. Rechaza propuestas diplomáticas, incluso las promesas de levantar el bloqueo. Lamento lo de su padre, pero los yanquis tendrán que esperar como los demás. Ayer su canal, Yara Visión, fue secuestrado por rebeldes. Exigen la liberación de los denominados parias de los campos de trabajo de viviro. ¿El viviro se produce en esos campos? ¿Verdad o mentira? Verdad, por supuesto. Yara no escribió las reglas. La esclavitud fue su primera aportación. De 1800 a 1860, exportaron mucho algodón. ¿Quién lo cultivó? Espera un segundo. Esclavos. Cuatro millones de yanquis valen miles de millones de dólares. El principal activo de su economía era la gente como yo. ¿Cómo le dicen a eso? ¿Clase de historia? Delantera. Reemplazada por una industria penitenciaria millonaria que paga una miseria. No somos los únicos. ¡Correcto! Los niños fabrican ropa, los talleres clandestinos teléfonos y viviro salva millones de vidas. ¿Cree que importa de dónde viene toda esa gente? Santos Espinoza ejecutó a su padre en la revolución comunista del 67. Lo encarcelaron a los 13 años de edad actual de Diego. ¿Fue un autodidacta? Mi madre fue una maestra asombrosa. Sé que lo obligaron a pasar 15 años de trabajo duro, podando tabaco. Escuché que aún tiene su hoja. Cuando Yara sea un paraíso, cuando le dé mi viviro a su país, mis métodos, mis preguntas, nada importará. ¿Ya terminamos? Para su padre. Para su padre. Hola. Hola. Pregunto qué piensas hacer, María. Clara. Vi que se cortó la transmisión. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estamos vivos. Bien. Todos están hablando de máximas matanzas, lo cual significa que también de libertad. Por más que lo intenten, ya nadie te puede ignorar. Solo quiero que Yara sepa la verdad. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente movimiento? Hablaré con Talia para ver si puedo resolver algunas diferencias creativas. Deseame suerte. Mataría por tener una mascota así. Espero que sepas que la represalia de María será grande.